¡Hola! Pero ya, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mira, yo no soy de ver el Festival de Viña, la verdad, nunca me ha gustado mucho. Cuando hay un artista que me gusta, lo veo. Pero, obviamente, todo el mundo estuvo viendo a Andrea Bocelli, que fue absolutamente perfecto. Y sí, Gaviota Platino, ¿qué pasó con eso? Pero bueno, ya ese es otro tema. Fue magistral y a todo el mundo le gustó. Impecable. Y después vino Javier Agontador. La verdad es que aquí yo no sé quién organiza los artistas que van por día. O sea, tenemos a Andrea Bocelli, Javier Agontador y Miranda. Es como quién pensó que el mismo público iba a ser apto para ambos. Acá creo que hay muchos errores, no tan solo de producción, sino también de ella misma. Pero quiero hablar principalmente de cómo Javier Agontador hizo no tan solo una rutina pésima en todos sentidos. Y le fue como el pico, güey. Sino también esta cultura que tienen los progres de decir ¡Ay, que son malas las pifias! ¿Cómo se le ocurre? La están pifiando, pobrecito. La tradición del monstruo. No sé si se acuerdan de eso, que en el festival de Viña del Mar existe un monstruo, que es el público. Es que pifian. O pifian. ¿Cómo se dice? No tengo idea. Pero eso es lo que ocurre. Lo que ha ocurrido siempre desde el principio de los tiempos. Y ahora se ponen a llorar porque hoy le pasó a tu comediante favorita porque ya salían casado con hijo. Pero sí, antes quiero decir que en general estoy de acuerdo con que se haya hecho el festival ahora. En un principio decía no, porque los incendios que ocurrieron en la quinta región fueron brutales. Y todavía hay damnificados que todavía necesitan ayudar. Voy a dejarles abajo unos videos que hice para que puedan ver cómo ustedes pueden ayudar directamente allá. Pero si es que el festival de alguna forma se está haciendo para ayudar a los damnificados, a mí me parece que está bien. Ahora que se vaya a hacer con la inepta que tienen de alcalde. Ay, Dios mío, está bueno. Y con un cartel. ¿A quién le estoy protestando? Bueno, si tú eres la autoridad. Pero bueno, ya. Espero que se siga con la ayuda a los damnificados. Que eso es lo más importante dentro de todo esto. No tenerle pena a una mujer que recibió más de 10 millones de pesos aproximadamente por su show que hizo en Viña. Porque mira, voy a buscar en YouTube. Incluso les puedo dejar ahí linkeado su show completo que realmente es vergonzoso. Hay gente que le decía que le daba como cringe verlo por las pifias y todo. A mí me dio cringe el que no tenía chistes. Y acá lo digo porque ella salió de su performance llorando mal. Atacate, muy sensible. ¿Sabes qué? Sí, me burlo de ella porque acá no estamos hablando nada. Una buena que tú encontraste en la calle que dijiste tú y eres chistosa. Te tincaría ir a Viña. Perfecto. Anda Viña, anda gratis y haz el mejor show de tu vida. No, estamos hablando de una persona que tiene una carrera. Tiene muchos, muchos años de experiencia en televisión, en stand-up, en el área de la comedia en general. Y ya ha estado antes en Viña. Y me vienes a decir que te da pena porque la pifiaron, porque pobrecita, porque la gente de Andrea Bocelli es flight. Me estoy hueviando. Una nota que se hizo el año pasado donde se estaba hablando de cuánto aproximadamente le iban a pagar a los comediantes. Y se estaba viendo que entre 10, 20 millones por el show. Por eso media hora, 45 minutos o máximo una hora de comedia. ¿Me estás diciendo que les van a pagar más de 10 millones de pesos? Ok, plata que yo creo que se debió haber ido toda a los damnificados de los incendios. Principalmente yo creo que para los comediantes chilenos toda esa plata debió haberse ido a los damnificados. Para los artistas internacionales te creo porque hay otras diligencias y otros temas. Y tal vez ahí sí es necesario obviamente pagarle lo que corresponde a ellos. Pero los artistas nacionales debieron ponerse un poquitito la mano en el bolsillo y quedar como hueón. Fácilmente puedo hacerme unos 10 shows después de esto y recuperar esa plata. Y esto aparte me sirve como exposición pública. Me sirve como una plataforma gigantesca. El escenario más importante de América Latina. Pero no, entonces una persona que le están pagando por hacer esto. Tiene años de experiencia y tuvo mucho, pero mucho tiempo para prepararse. Me estás diciendo que no pudo hacer ni un solo chiste. Bueno, hueón, hablando que canta como Shakira. Hablando de un ya me ya, del marío. Hueón, me aburrí a los 10 minutos y dije ya sabes que ha de la chucha. Y después para intentar salvar un poco porque sí. Inició con pifias porque todo el mundo quería que le den la gaviota al platino a Andrea Bocelli. Entonces la gente estaba enojada y querían que él vuelva. Y ya, ok, estuvo difícil al principio. Pero ¿en serio no sabes manejar eso? La gente le tuvo paciencia porque las pifias bajaron y la dejaron hablar. Y cuando la escucharon se dieron cuenta que no es chistosa y se fue a la chucha. Al final tuvo que subir a su familia de casado con hijo. Obviamente los Larraín que ya chistoso, entretenido. Y la gente bailó, se distrajo un poco y ya se puso la peluca. Entonces la gente se olvidó de los fomes que es Javier Acontador. Y se acordaron solamente de la quena. Y después se fue y tuvo su punto de prensa donde se estaba victimizando. Y dijo una frase que la verdad me llamó bastante la atención. Y yo siento que la lección no la tengo todavía como para escribirla entera. Siento que además estamos en un momento de mucha odiosidad en general. Mira, con ese punto yo no sacaría el tema político acá. Si fuera simplemente una comediante que no se ha metido en el área política. Que no habla de esas cosas, ¿cachai? Sino una persona que llega y habla nomás. Pero Javier Acontador, tú ya pecaste de política en tu show pasado en el festival. Año 2020. A mí me parece que, mira, yo apruebo que cada mujer educa a sus hijos como quiera. En general yo apruebo. En particular también yo apruebo. A pesar que en algunos lugares siento el rechazo en las campañas de terror. Yo igual apruebo. Y no quiero convencer a nadie, pero convención a los nutrientes. Perdón. No, es que tengo una tos que me dice el doctor que se me va a acabar el 26 de abril. Y les agradezco tanto a las mujeres que han salido a la calle. Les agradezco las tesis. Se los agradezco de corazón. Porque nuestras hijas, nosotras mismas, nuestras mamás. Vamos a vivir mejor. Solo quería pasar por acá. Y decirles que es importante que el 26 de abril vayan a votar. Yo la verdad lo vi recién. Eso. Y me impresiona como en ese show todo fue una campaña de la prueba. Porque obviamente en ese entonces la batalla cultural la tenía la izquierda 100%. O sea, 2020 fue un año de tú hacías una alusión a que podías ser de centro o derecha. Y te lapidaban públicamente. Todo el mundo era octubrista, de izquierda a los ojos, mapuche. Todo el mundo era esa wea. Ahora, ¿tú crees que habló algo así como de política? Algo cargado en ese entonces. ¿Empezó así? No. No lo hizo porque ya no le corresponde. Ya no está en su lugar. A muchos en internet estaban diciendo que eran fachos weanos que le estaban pifiando. Y uno quedaba como, claro. No hay que ser facho para darte cuenta cuando una weona es fome. Y de verdad las comediantes mujeres llegaban a volver a webear a algunas mujeres. Dicaban, ay, ¿cómo se te ocurre? No, mira, la única comediante mujer que yo respeto, valoro. Y que nunca va a ser superada es John Rivers. Ella se llevó el humor cuando falleció. Literal, desde que ella murió, la cultura de lo políticamente correcto y de la gente buena. El no ofendas a la gente se quedó plasmado. Ella se llevó el humor. Y la voy a adorar por siempre. Pero les quiero mostrar unos comentarios que encontré en Twitter. De gente que estaba atacada con lo que son las pifias. Me encanta esto. Por ejemplo, esta persona dice. El público mostró su cultura cero. Literalmente abuchearon desde el minuto cero. Y weón, el mínimo de cultura. Escucha primero la rutina. Y si bien no te gusta, está bien abuchea. Pero ¿dónde quedó la solidaridad? Y con un compatriota. Ah, es que eso ya lo usan para la pura foto. ¿Qué tiene que ver eso? Compatriota de qué? De la weona es fome. Sea chilena, argentina, peruana, china. Da lo mismo, era fome. Esta persona puso una reacción. Y puso yo después de que la Javi Contador sacó sus artillerías pesadas. Y tuvo que cortar su show. Público, Cuba, los odio. Esta weá del monstruo del festival es tan irrespetuosa. Una persona que está haciendo su pega para concha de tu madre. Ay, pobrecita, está haciendo su pega. La Ana paga 10 millones de pesos. La pobrecita, famosa, pobrecita, que es ella. El escenario más importante de América Latina. Pobrecita. Ay, no. La chica dice. La cultura de pifiar es horrenda. Quédense callados. Era. Uy, sí, porque es súper normal en un festival. Que tiene la tradición de hacerlo. Que cuando no te gusta algo, la gente va a quedar así. No, pues weón, es la tradición. ¿Por qué los progres siempre tienen un problema con la tradición? Ay, es que le da ansiedad. Es que da ansiedad. ¿No ven que eso te preocupa? ¿No ven que ella quedó dañada psicológicamente, weón? Mira, acá yo tengo todo el derecho del mundo a hablar sobre esta weá porque yo tengo ansiedad generalizada, weón. Para mí, incluso a veces salir a comprar pan es una batalla mental que tengo que hacer para intentar no tener una crisis en pleno su buen mercado. Pero yo lo supero. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no se tiene que adaptar a ti, progre de mierda, weón. De verdad. Es como tú te tienes que adaptar al mundo. Estos que dicen. No, pero es que hay que hacer un espacio seguro. Pero es que soy irrespetuoso. Tú te estás metiendo para eso. Ella no fue nada al festival de la gente calmadita, calladita. Fue un festival donde al público se le dice el monstruo. Internacionalmente se le conoce así. Cuando algo no les gusta, se aguchea. Agradece que se hace eso y que ya no se tiran tomates, weón. Venir a defender a esta weona octubrista que sí, yo no quería sacar el tema político, pero ella sola lo hizo en su rutina en el año 2020. Es patético. Si hizo mal su trabajo, qué mal. Ya. Esto obviamente no va a definir su carrera entera. Va a tener mucho más shows en el futuro. Probablemente después vuelva a viña. ¿Quién sabe? Pero no por eso vamos a quedar como, ay, pobrecita. Uy, sí, ya. Si volví a pene. Uy, pero es que lo hizo mal, weón. Lo hizo mal y estás en un escenario donde se conoce que la cultura es pifiar y la cultura es hacerse bolsa a los que son fomes. Y más encima, ay, pero es que cómo va a ser su trabajo si la pifian. Hay gente que puede dominar las pifias. No sé qué mierda, Silvay, weón, pero pierde el aire por donde queráis, weón. Yo estoy tranquilo, que no se puede mirar. No, weón. Además, si soy sordo, ¿pa' qué mierda venís pa' acá, weón? Porque esto lo hacen ver así como que las pifias son lapidarias y que eso te impiden hacer tu trabajo. No. Ella podría haberlo hecho si supiera manejar las pifias. Pero estaba tan nerviosa, estaba tan mal, que fue patético su show, la verdad. Y es como, mira, si tú vas a estar en televisión y vas a estar nervioso, tómate unas cuantas pastillas, ¿cachai? Pero no tantas. Igual, porque si de repente se va y como muy drogado un programa, va a terminar igual que John Sin Filtro. Pero no importa. La cosa es que fue malo su trabajo. Y no lo supo manejar. Sí, no aceptó las gaviotas que le iban a dar así como de consuelo, que bueno. Pero, weón, ¿cachai? Y después de salir a victimizarse, no hubo una autocrítica tan presente. Por lo menos al momento que estoy grabando este video, no he visto una autocrítica. Así como, sí, mi show fue malo, weón. No he visto eso por ahora. Al minuto de salir ahí, tan solo refirió la culpa a la odiosidad en el mundo. Y que no resultó. Pero es que no resultó porque no hiciste la pega, weón. O sea, de verdad, si tú eres una comediante profesional, supuestamente uno se imaginaría que tendrías que hacer reír al público general. Y yo no tengo problema con humor de repente de izquierda y weón. Es así, me da lo mismo. Yo no me ofendo por cosas. No soy como los de tu sector. Pero, weón, acá ya hay como un poquitito. Ponle un poquitito más y te están pagando tanto. Esta persona me da mucha risa, mire. Ridículo es pensar que porque pagas una entrada, puedes socavar la carrera a un artista. Imagínate pensar que por una pifia, tú vas a socavar la carrera a un artista. Pero bueno, ya. Con lo fácil que no es reírse cuando algo no te gusta. Elegir hacer el ruido de destable y humillar para todo el país a una persona. Asco, la verdad. Que se haga siempre no significa que esté ok. Pero es la tradición. Tú pagas para eso. El festival es conocido por eso. Porque un grupo de ñoñoinos, progres, estúpidos en Twitter, estén ofendidos y digan, esto no se tiene que hacer nunca más porque no es un espacio seguro. Váyanse a la cresta, weón. La cosa es así. Para comediantes que tienen piel gruesa, para comediantes que van ahí y saben manejar esa weá, ¿cachai? Yo, por ejemplo, por ningún motivo, yo ni siquiera haría stand-up. Yo odio a la gente. Muchos comediantes, me atrevería a decir, todos alguna vez han sido bifiados y con bastante intensidad en diversos shows. Pero es como lo manejan. Porque después salió llorando y victimizándose. Eso no es un comediante que esté preparado para eso. Y sorprende porque como el 2020 fue y estuvo tan motivada hablando sobre cómo hay que votar a prueba. No los voy a convencer, pero voten a prueba, convencer con su... ¿cachai? Ningún problema con eso. Y ahora intentó hacer una rutina de humor y no le salió. ¿Será porque no es buena comediante? Yo creo que sí. Yo creo que tan solo le va bien en la tele, siendo actriz, en un solo rol que ha hecho toda su vida, básicamente, que la queda. Y por eso el mejor momento de su rutina fue cuando subieron los demás. Porque sin ellos, ella no es chistosa. No es chistosa sola, es chistosa con la familia. Y el último comentario es este. Mira, acabo de ver con karma la rutina de Javi Contador y la cagó la valentía y fuerza de esa mujer. Creo que era una buena rutina. Me reí. Pero para un público fachito era mucho riesgo. Adminación absoluta por sacarla adelante. Eres mi nueva ídola juvenil. Chupen las fachos culiao. ¿En qué momento era para reírse? ¿En qué momento? Si genuinamente... Yo de verdad, yo no tengo problema con humor zurdo. Ni siquiera hubo humor zurdo. Lo intentó hacer... Parecían chistes. Como cuando tú buscás chistes para contar en una fiesta. Esa fue su rutina, güey. Así fue. No hubo nada original. Nada con lo que tú te podías identificar. O podías quedar como... Oye, sí. Nada. Era... Horrendo. Pero sí. Me interesa saber si es que ustedes vieron el desastre que fue su rutina. ¿Qué les pareció? ¿Y qué les parece la cultura de las pifias? Yo no tengo ningún problema con eso. Encuentro que ellos saben dónde se están metiendo y es parte de la experiencia. La idea de un comediante y cuando se sale victorioso es cuando logra vencer eso. Cuando logra dominar al monstruo, ¿cachai? Y lo logra hacer reír y puede salir incluso dominando las pifias. Que eso es lo que yo digo. No hay problema con que pifen, pero ¿qué pasa si ellos pueden revertirlo? Como lo hizo Coco Leinan en su entonces y muchos otros. Ella no lo pudo hacer. Le fue como el pico porque cuando fue política... Uy, le fue excelente porque estaban todos los octubristas ahí. Ahora intentando ir a un público común y corriente, no hiciste muy bien tu pega. Así que... A la tele nomás, yo creo. ¿Una nueva temporada de casado con hijo? Yo creo que con eso te iría mejor. Pero sí, eso será todo por este desastre. Espero que les haya gustado. No sé cómo va a seguir el festival de viña. Como dije, les voy a dejar abajo enlazado unos videos que hice cuando fui a visitar zonas de incendios, específicamente la población Las Palmeras, en Quilpue, porque es muy importante que la cosa siga. Esto del festival sí, que se use como un medio para llamar la atención con respecto a eso, pero las ayudas tienen que seguir porque los vecinos siguen ahí necesitando ayuda. No nos podemos olvidar de eso. El gobierno no lo debería olvidar tampoco, pero uno no puede confiar en ellos y por algo, la mayoría de la gente confía en influencers y bomberos. Cosa que es real. Cuando yo fui allá y uno decía no, somos influencers, la gente feliz. Si yo hubiese dicho soy del gobierno, me iban a tirar piedras. Así que eso será todo por este video. Espero que les estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chau.